Bueno, pues aquí estamos en un nuevo unboxing y esta vez vamos a ver las tortugas ninja clásicas Estas son las versiones de NECA, pero son las versiones knock-off, digamos, las que vienen de Aliexpress porque, aunque aquí con el vídeo de la caja no se ve mucho, estas son las clásicas, tal y como venían dibujadas en los primeros cómics pero, originalmente los cómics todas llevan una bandana roja en los ojos pero algún fabricante de estos de los que hacen knock-offs, pues decidió poner los colores como tenía en la animación y esta versión, que solo existe en knock-offs, pues tienen, como veis, Michelangelo puesta en amarillo en Donatello en una especie de violeta un poco oscuro, Leonardo, Rafael y Leonardo es que tampoco lo veo desde aquí porque se refleja mucho en la caja, supongo que no lo veis bien y bueno, estas versiones, vamos a verlas aquí en su caja, son versiones knock-off de las que se aconeca, que ahora van en un pastón y son tal y como se veían en su primer cómic, que ahora veremos también, porque lo tengo por aquí y es una caja muy curiosa, porque no es una caja estándar, ni las que usan de tortugas ahora, ni las estándares de NECA sino que es como una especie de tubito, no sé si es, creo que las originales también venían en algo así, ¿no? pero es muy curioso porque se han currado un tubo para verlas aquí, es bastante compacto o sea, van bien aseguradas aquí dentro y como podéis ver, pues llevan sus armas reglamentarias, ¿no? de cada una y creo que no veo que lleven más accesorios pero bueno, como me han costado, no me las iba a comprar pero es que en las últimas rebajas de Aliexpress las he visto y estaban entre que todos los cupones y todas las rebajas que hacen Aliexpress estaban baratísimos, como 5.000 yenes, las cuatro tortugas y mira, por mil y poco cada una, pues me las llevo y claro, comprar solo una, digamos, pues no queda tan bien como traer a las cuatro en este formato y a mí me gustan mucho las tortugas clásicas porque recuerdo el arte que salía en las primeras versiones de los juguetes era parecido al original y también el arte que utilizaban los primeros videojuegos las versiones, al menos europeas que yo recuerdo o las que yo recuerdo haber tenido tenían las ilustraciones de esos cómics originales está igual, no las versiones también tan extremas como las de los primeros números pero eran así parecidas ahora lo veremos porque tengo por aquí un recopilatorio que lo veremos al final y bueno, pues vamos a comenzar con el unboxing y bueno, aquí tenemos ya las cuatro tortugas fuera de su caja como podéis ver, lucen muy bien ese es el estilo original de los cómics de los cómics originales que es la época indie me gusta mucho aquí, por ejemplo, vamos a ver de cerca Leonardo como podéis ver, tiene la típica expresión que luego, este tipo de expresión es la que adaptarían también los juguetes un poco más estilizada, pero muy parecida original lleva Neka suele pintar también este tipo de figuras las suele pintar como con líneas negras y tal para simular los trazos de cómic también por ejemplo, las que está sacando ahora con de la serie de animación pues también llevan este tipo de trazos negros y tal y como podéis ver están muy estilizadas pero por ejemplo, no sé si se ve bien, tienen un piezón aquí enorme que sería el... estas son las... digamos, el típico... están un poco deformadas tal y como eran en el cómic porque tienen un pie enorme tiene, bueno, la cabeza así el cuello muy largo aquí está, el cuello muy largo y las armas también son diferentes esto sí, tienen... donde colocarlas llevan el mismo el mismo que llevan en los juguetes luego aquí para Mikey se me ha olvidado desabrocharle los lunchakus ahora veo que todavía tienen una sujeción a ver, un poco por aquí que no quede en cámara vamos a ver de cerca a Mikey tiene también una cara diferente aquí tengo que deshortar los lunchakus que vienen sujetos pero bueno, ya la haré después y es lo mismo tiene el cuello largo la expresión así un poco más de la época indie, ¿no? que luego los juguetes adaptaron algo más estilizada tienen cola porque veo que no tenían los originales o sea, los originales de los juguetes no tenían cola y el resto, pues eso es muy parecido como tienen que ser las tortugas pues son todas muy bastante parecidas el color es de la piel también en este caso creo que de los tres es prácticamente idéntico no lo sé apreciar bien aquí yo diría que igual Rafael y Leonardo son un poco más oscuros pero prácticamente yo diría que son idénticos cambia un poco eso, obviamente, las máscaras y ya está y un poco el pintado y demás la expresión de la cara es diferente en todas las tortugas aquí tenemos a Donatello también lo típico cuyo largo los pies la corita que no había visto que la tenían aquí no sé están muy bien y lucen lucen muy bien en grupo están geniales aquí el último es Rafael la cara de enfadado que tiene no sé que se vea bien a ver estoy enfocando esto bien como podéis ver son figuras que para mí tienen un acabado perfecto no se notan absolutamente nada que son knockoff igual pues mira vamos a ver un poco más de cerca a ver si enfoca bien pues tienen un poquito tal vez de que los prácticos no se ven bien cerrados por detrás por aquí tienen un poquito de rebaba pero es algo que es por detrás y no se nota por delante yo no veo ningún detalle así que cante y es que además tampoco vas a ver la figura de tan de cerca o sea tú lo tienes estos puestos así y además las cuatro y no vas a notar ningún fallo y digo que las de NECA pues también eran muy baratas originalmente si no recuerdo mal pero ahora todos los que he visto que dicen que son originales van en un pastón con lo cual es que no merece la pena eso sí también si queréis las que como las que tengo aquí que llevan las bandanas en diferentes colores esas solo existen en NECA solo saco unas que eran como las originales y claro ya es cuestión de gustos yo vi estas y mira ya sé que originalmente eran todas rojas pero me gusta que tengan los colores que tenían los juguetes y luego la animación y tal y bueno vamos a hacer una pequeña comparativa vamos a dejar aquí a vamos a dejarme a Rafael mismo vamos a compararlo con su versión de las películas también de NECA también en knockoff como podéis ver el tamaño y la forma a ver que miro un poco más a cámara ajá sí como podéis ver son totalmente diferentes en cuanto a escala colorido y demás son figuras totalmente en estilo diferente este es el Rafael de la película que también está muy bien hecho es una mala también para hacer knockoff yo creo que está muy currado obviamente he visto vídeos que los comparan con la original y que sí que tiene detalles de pintura diferentes igual es un poco más rígida o cosas así pero si la tienes expuesta con otras figuras no vas a notar la diferencia para nada y esa es la versión digamos de los cómics originales que yo también creo que está muy bien o sea si os gusta sobre todo si les gustaban los cómics originales yo los leí ya muy tarde en la época de internet y demás porque no los conocía porque los había visto en fanzines y demás pero no los empecé a leer hasta la época de internet ya de que les podía contar la versión digital y me sorprendieron porque me gusta mucho la película de las tortugas ninja y en los primeros principios de los cómics pues es eso es prácticamente con cosas cambiadas pero se runde que está muy inspirada que la película está muy inspirada en esos primeros cómics entonces me hizo mucha gracia y empecé a leer unos digamos no sé cuántos los primeros una primera tanda de cómics toda la parte indie y un poco más que me enganchó bastante y por eso ahora se ha reeditado al menos en Japón he conseguido vamos a sacar esto pues como iba diciendo he conseguido este volumen de las tortugas ninja que recopila porque se ha reeditado hace poco al menos en Japón supongo que en América también debe de venir de ahí se recupera los primeros volúmenes de las tortugas ninja de la época que eran dibujantes indies y demás que tienen como podéis ver aquí llevan como he dicho antes todos llevan una bandana roja y es un dibujo muy claro a mí es que me gusta cuando lo oí en su momento me hizo mucha gracia eso porque me gustaba digamos de que tiene un estilo muy particular como podéis ver pues estos juguetes pues están vamos a coger aquí por ejemplo Leonardo pues está hecho con este estilo de dibujo y si se ve bien y no sé me gustó me gustó cuando lo oí en su momento me gustó mucho y ahora he visto que sale esta versión física y tal pues me ha hecho mucha gracia porque digo el cómic sí es cierto que es una parte de Daredevil pero tienen muchas cosas originales porque claro como podéis ver tienen cola ahora que acabo de fijar en los juguetes en lo que hemos visto ahora de NECA pero son muy originales o sea aparte tienen cosas cogidas de Daredevil de un montón de claro tienen es una serie de los 80 que es del 84 con lo cual tienen un montón de todo de explotación de los ninjas y demás tenemos cosas de mutaciones de alienígenas de otras dimensiones historias de estas o sea era una mezcla muy o sea muy curiosa que era muy original para su época o sea no me extraña que aparte de claro obviamente todo el marketing que llevaban pero yo creo que esos cómics también tienen su valor por primero por eso el estilo totalmente indie de que no no era ese el estilo de los cómics de la época y por otro lado por la originalidad de sus historias de que no eran las típicas historias que también había los cómics de superhéroes que eran tal vez lo que la mayoría de la gente leía en su momento y bueno esto es un tomo muy barato por eso me lo he comprado no es tapadura ni nada y además creo que incluso puedes encontrar más barato la versión a color porque luego estos cómics originalmente eran blanco y negro pero como obviamente cuando se hicieron populares y demás pues se reeditaron en color y creo que la versión en color está también disponible incluso creo que es más barata que esta pero a mí me gustaba yo leí estos cómics en blanco y negro la primera vez y me hacía gracia leerlos tenerlos en blanco y negro en físico y mira como estaba tan barato en Amazon pues se ha caído también y bueno voy a poner aquí las figuras y vamos a hacer una última comparativa y ya está bueno pues aquí ya tenemos todo montado y yo creo que para hacer una evaluación para lo que ha costado yo estoy seguro que en la próxima oferta pues faltará lo mismo para lo que ha costado son mil y algo yenes cada figura como unos 7-8 euros por figura yo creo que están muy bien están muy curradas no tiene menos algún pequeño detalle igual en la parte de atrás de un poco de rebaba que casi no se ve a simple vista prácticamente pues yo diría que son figuras que están muy bien y eso sí obviamente la recomiendo a gente que le guste esta época de las autobus ninja de que la recuerde por las ilustraciones que salieron mucho porque los juguetes llevaban estas ilustraciones así un poco más de la época indie más que las situaciones de animación con lo cual si os gustan las tortugas de esta época y demás pues yo creo que pueden quedar muy bien en vuestra colección y aparte como ya habéis visto que son muy diferentes que estas otras tortugas ninja que las de la película pues no digamos que no es como si tuvieran otra vez repetido el mismo estilo que no tiene nada que ver así que solo puedo decir eso de recomendarlo yo creo que está muy bien sobre todo a este precio obviamente si vale mucho más caro no creo que valga la pena pero a este precio y si os gusta esta época clásica es muy recomendable muchas gracias por ah bueno también recomiendo el recomilatorio de las historias clásicas no tengáis miedo que sea blanco y negro y sea un dibujo un poco extraño pero yo diría que es una historia muy original muy fresca incluso hoy en día porque digamos que como no tenía ninguna limitación ni nada se curraron una historia que a mí me gusta mucho o sea para los medios que tenían hicieron una maravilla de cómic creo que esta es bastante elogiable todo lo que hicieron con lo que tenía a la mano con las historias y los personajes que podían utilizar creo que es muy muy interesante de leer incluso hoy en día así que yo os digo no tengáis miedo a este dibujo a este estilo de dibujo en blanco y negro y tal echadlo en mi torso y si os gusta pues comprobar este tomito que está muy bien está en castellano también si me equivoco en amazon.es tiene la versión en castellano o sea que podéis buscarlo ahí y bueno muchas gracias por escucharme y hasta la próxima adiós